Saludos, Legionarios. Bienvenidos nuevamente a Legión Chavoruca. Hoy nos sumergiremos en la nostalgia y exploraremos los mejores juegos de Nintendo 64. Prepárense para revivir emociones y recordar momentos inolvidables. Soy Saiwen, comencemos. Antes de comenzar, quiero recordarles que si disfrutan de nuestro contenido, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos nuevos videos. En el primer lugar de nuestro top tenemos a Legend of Zelda Ocarina of Time. Prepárense para embarcarse en una épica aventura en 3D junto a Link, el valiente héroe de Hyrule. En este juego, nos sumergiremos en un vasto mundo abierto lleno de misterios, acertijos y peligros que deberemos superar para salvar al reino de la malvada influencia de Ganondorf. Prepárense para vivir una experiencia inolvidable. En el segundo lugar, nos encontramos con el clásico Super Mario 64. En este juego, acompañaremos a nuestro querido fontanero en su primera aventura en 3D. Exploraremos el icónico castillo de Peach y nos adentraremos en diferentes mundos coloridos llenos de sorpresas y desafíos. Saltaremos, nadaremos y recolectaremos estrellas para derrotar a Bowser y rescatar a la princesa. Prepárense para disfrutar de la diversión y la nostalgia en su máxima expresión. En el tercer puesto, nos encontramos con GoldenEye007. Si eres fanático de la acción y el espionaje, este juego basado en la película de James Bond es para ti. Embárcate en misiones emocionantes, enfrenta a peligrosos enemigos y despliega todas tus habilidades como agente secreto. Además, no podemos olvidar su emocionante modo multijugador, que nos brinda horas de diversión con amigos. Prepárense para convertirse en el mejor espía del mundo. En el cuarto lugar, nos encontramos con Mario Kart 64. Prepárense para vivir la emoción de las carreras más divertidas y caóticas junto a Mario y sus amigos. En este juego, competiremos en emocionantes circuitos, utilizaremos objetos especiales para tomar la delantera y disfrutaremos de la adrenalina que solo Mario Kart puede brindarnos. Prepárense para acelerar y dejar a sus oponentes atrás. Cerrando nuestro top 5 tenemos a Banjo Kazooie. En este encantador juego de plataformas, nos embarcaremos en una aventura junto a Banjo y su fiel compañero Kazooie, para rescatar a Tutti de las garras de la malvada bruja Gruntilda. A través de vibrantes mundos y desafiantes acertijos, desbloquearemos nuevas habilidades y descubriremos secretos ocultos. Banjo Kazooie destaca por su encantador diseño de personajes, su humor y su jugabilidad adictiva. Y ahí lo tienen, Legionarios. Los primeros 5 juegos de nuestro top de los mejores juegos de Nintendo 64. Si disfrutaron de este contenido, no olviden dejar su like, suscribirse al canal y compartirlo con sus amigos. Recuerden que en Legion Chavorruca nos apasiona el mundo de los videojuegos y los cómics. Y estamos aquí para compartir esa pasión con todos ustedes. La Legión somos todos. Nos vemos en el próximo video, Legionarios. Hasta la próxima aventura. Hola, Legion Chavorruca. Bienvenidos a otro emocionante video en nuestro canal. Hoy, nos sumergiremos en el emocionante mundo de los videojuegos de superhéroes. Prepárense para revivir la acción, la emoción y la aventura que solo los mejores héroes pueden ofrecer. Soy Saiwen y los invito a descubrir los mejores videojuegos de superhéroes. 1. Batman Arkham City. Comenzamos nuestra lista con uno de los videojuegos más aclamados de todos los tiempos, Batman Arkham City. En este juego, te convertirás en el Caballero Oscuro y explorarás una impresionante ciudad-prisión repleta de villanos icónicos de DC Comics. La jugabilidad, la narrativa y la actuación de voz de Mark Hamill como el Joker hacen de esta experiencia una verdadera obra maestra. 2. Spider-Man. 2018. No podíamos dejar fuera al Hombre Araña. Spider-Man de 2018 es una joya que nos sumerge en el trepidante mundo de Peter Parker mientras combate el crimen en la ciudad de Nueva York. La mecánica de balanceo y combate es increíblemente fluida, y la historia emocionante nos sumerge de lleno en la vida de este emblemático superhéroe. 3. Injustice 2. Este juego de peleas nos ofrece la oportunidad de ver a nuestros personajes favoritos de DC Comics luchar entre sí en intensos combates. Con una amplia variedad de héroes y villanos para elegir, el juego brinda una experiencia emocionante tanto para fanáticos de los cómics como para aficionados de los videojuegos de pelea. 4. Marvel's Spider-Man. Miles Morales. Recuerdan que mencionamos a Spider-Man antes. Bueno, ahora es el momento de destacar a su sucesor, Marvel's Spider-Man, Miles Morales. En este juego, asumimos el papel de Miles Morales, quien también tiene habilidades de araña. Con una historia emotiva, nuevos poderes y una ciudad de Nueva York cubierta de nieve, este juego es un verdadero deleite para los fanáticos del universo arácnido. 5. LEGO Marvel Superhéroes. Finalizamos nuestra lista con algo un poco más ligero y divertido, pero igual de épico. LEGO Marvel Superhéroes nos permite explorar el universo de Marvel mientras desbloqueamos y jugamos con una amplia selección de personajes icónicos. Con su humor característico y su amplia gama de superhéroes, este juego es perfecto para disfrutarlo en familia. Y ahí lo tienen, querida Legión Chavorruca, nuestros mejores videojuegos de superhéroes. Cada uno de estos títulos nos permite sumergirnos en el increíble mundo de nuestros héroes favoritos y vivir aventuras inolvidables. ¿Cuál es su videojuego de superhéroes favorito? Déjenos saber en los comentarios. Si les ha gustado este video, recuerden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para más contenido épico. Recuerden que la Legión somos todos. Hasta la próxima. Saludos, amantes de los videojuegos y la nostalgia. En este episodio especial, nos sumergiremos en la increíble era de la PlayStation 1 para recordar algunos de los juegos más icónicos que nos hicieron vibrar en esa época. Desde emocionantes aventuras hasta carreras trepidantes, preparémonos para un viaje al pasado lleno de diversión y recuerdos inolvidables, soy Seywen y empezamos nuestra lista con un clásico del sigilo y la intriga. Metal Gear Solid nos sumergió en el mundo del espionaje como nunca antes. Siguiendo los pasos de Solid Snake, los jugadores se enfrentaron a enemigos desafiantes, resolvieron acertijos y vivieron una historia emocionante. La mezcla de jugabilidad única, narrativa cautivadora y jefes memorables hizo de este juego una experiencia inolvidable. Un agente encubierto con la misión de detener una amenaza nuclear y enfrentar a una misteriosa organización. Prepárate para emocionantes escenas de sigilo, emocionantes combates y una narrativa que te mantendrá al borde de tu asiento. Explora entornos ricos en detalle, enfréntate a enemigos desafiantes y desentraña un misterio que te mantendrá enganchado hasta el final. Metal Gear Solid redefine la forma en que experimentas los juegos de espionaje y te sumerge en una experiencia inolvidable llena de intriga y adrenalina. Estás listo para infiltrarte en el mundo de Metal Gear Solid. Prepárate para una experiencia que cambiará tu perspectiva sobre los juegos de acción y sigilo. Es hora de subirse a la patineta y realizar trucos imposibles en Tony Hawk's Pro Scatter 2. Este juego revolucionó el género de los deportes extremos, ofreciendo una jugabilidad adictiva y arenas llenas de oportunidades para la creatividad. El desafío de completar objetivos y las canciones pegajosas en la banda sonora nos mantuvieron enganchados por horas. En este juego, tomarás el control de scatters profesionales y recorrerás niveles llenos de rampas, trucos y desafíos emocionantes. Realiza acrobacias asombrosas, combina movimientos para crear combos impresionantes y explora una variedad de escenarios inspirados en ubicaciones del mundo real. Desde parques de patinaje hasta calles urbanas, cada nivel ofrece oportunidades únicas para mostrar tu estilo y creatividad sobre la patineta. Personaliza tu personaje y desbloquea nuevos trucos para dominar el arte del skateboarding virtual. Con una jugabilidad adictiva y una banda sonora inolvidable, Tony Hawk's Pro Scatter 2 te invita a experimentar la emoción y la libertad del skateboarding en tu propia consola. Estás listo para deslizarte, saltar y realizar trucos imposibles. Agarra tu tabla y prepárate para conquistar el mundo del skate en Tony Hawk's Pro Scatter 2. Sumergete en un mundo de fantasía con Final Fantasy 7. Este RPG épico nos llevó a una historia de héroes, villanos y magia en un mundo steampunk deslumbrante. Los personajes inolvidables, las batallas estratégicas y la trama emocionalmente cargada dejaron una marca en nuestros corazones y en la industria de los videojuegos. Te embarcarás en un viaje inolvidable a través de un universo lleno de magia, aventuras y personajes cautivadores. Acompaña a Claude Strife y a un grupo de héroes en su lucha contra una corporación malévola y un poderoso villano. Explora paisajes impresionantes, desde la ciudad de Migar hasta escenarios exóticos y misteriosos. Sumergete en un sistema de combate estratégico, personaliza tus personajes y desata habilidades especiales mientras enfrentas desafíos emocionantes. Pero más allá de las batallas, Final Fantasy 7 te sumerge en una narrativa profunda llena de giros y momentos emotivos que te mantendrán conectado emocionalmente. Aceleremos con Gran Turismo, la referencia en juegos de carreras realistas. Desde el rugido de los motores hasta la emoción de personalizar y competir con los autos más emblemáticos, este juego definió el género de las carreras simuladas. Los detalles minuciosos, la variedad de autos y las pistas desafiantes crearon una experiencia de conducción inolvidable. Tendrás la oportunidad de poner tus habilidades de conducción a prueba en una amplia variedad de autos y pistas reales. Desde coches deportivos hasta vehículos clásicos, Gran Turismo te ofrece una experiencia de conducción auténtica y detallada. Personaliza y ajusta tus autos para optimizar el rendimiento en diferentes tipos de terreno y condiciones climáticas. A medida que compitas en carreras desafiantes, mejorarás tus habilidades y ganarás créditos para desbloquear nuevos autos y componentes. Además de la intensidad de las carreras, Gran Turismo también se enfoca en la precisión y la técnica de la conducción, creando una experiencia realista que te sumergirá en el mundo del automovilismo. Con gráficos impresionantes y una sensación de velocidad inigualable, este juego te brinda la oportunidad de sentir la emoción de competir en circuitos famosos y conquistar la pista. Terminamos nuestra lista con las aventuras saltarinas de Crash Bandicoot 3, World. Esta entrega llevó al siguiente nivel la fórmula de plataformas con niveles vibrantes, enemigos locos y una dosis de nostalgia. Los desafíos de salto y tiempo mantuvieron a los jugadores en hilo, y esos momentos icónicos se quedaron grabados en nuestras memorias. En este emocionante juego de plataformas, te unirás a Crash Bandicoot en una misión para detener los planes malvados del Dr. Neo Cortex y su aliada, Uka Uka. Viaja a través de una serie de coloridos y desafiantes niveles en diferentes épocas históricas, desde la prehistoria hasta el futuro. Salta, gira y gira mientras enfrentas enemigos, recoges objetos y superas obstáculos ingeniosos. Además de las clásicas mecánicas de plataformas, Crash Bandicoot 3, World, también presenta emocionantes segmentos de carreras y enfrentamientos con jefes épicos. Cada nivel ofrece una experiencia única y te mantendrá enganchado mientras desbloqueas nuevos secretos y desafíos. Con su estilo de juego accesible y su encanto duradero, este juego es perfecto tanto para jugadores nuevos como para fanáticos de la serie. La diversión y la nostalgia se combinan en una experiencia que te hará reír y disfrutar de cada salto y giro. Y ahí lo tienen, amigos y amigas, nuestra selección de los mejores juegos de la PlayStation 1. ¿Cuál de estos títulos te transportó a la nostalgia de la época? Déjanos tus comentarios abajo. No olvides dar like si disfrutaste este paseo por la historia, suscribirte para más contenido emocionante y compartir este video con otros fanáticos de los videojuegos, y recuerden que la Legión somos todos.